Comenzamos. Comenzamos, déjame ver. Sí. Ok, empezamos. Ya son buenas tardes. Buenas tardes. Las 12 con 8 minutos. Iniciamos la sesión número 28 de la Comisión de Salud, Previsión y Combate a las Adicciones. Siendo en la manera virtual el día 17 de marzo del 2021. Aunque aquí dice que es del 2020, pero es del 2021. Me voy a permitir pedir el favor al compañero regidor, doctor Demetrius Tejeda, que es el secretario relator de esta comisión, si nos apoya con la orden del día. Y con la lista de asistencia. Doctor, por favor. Doctor, muchísimas gracias por la deferencia. No alcancé a imprimir las hojas. No sé si usted me pudiera hacer el favor, doctor, de llevar el orden del día. Con todo gusto, doctor. Muy amable. Gracias. Muy amable, doctor. Gracias. Yo voy a hacer lo que es este... Registro de asistencia y declaración de con... Es el ciudadano Eta Mina Robles, presente. Ciudadano Demetrius Tejeda, Melano. Ciudadana Luis del Carmen Martín Franco. Presente. Gracias. Ciudadana Blanca Estela de la Torre Carvajal. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Comentarle que somos cinco de seis, por lo cual se declara... Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro de cinco, por lo cual se declara con... ¿Sí? Y si me permite, doctor Demetrio, voy a seguir con la orden del día. Este, bueno, primero, a comentar que tenemos como invitado al doctor Jorge Rafael Gutiérrez Cíñez, que es el jefe de servicios médicos municipales. Doctor Jorge, bienvenido y muchas gracias por estar presente. Al contrario, doctor, como siempre, un placer. Gracias. Y siguiendo la orden del día, punto número tres, solicitud del doctor Jorge Rafael Gutiérrez Cíñez, jefe de servicios médicos municipales, emitido mediante oficio número 251 diagonal 2021, para brindarle apoyo económico a la ciudadana Aida Margarita Graciano, esposa del ciudadano Enrique Vargas Soto, número de checador 1839, adscrito a la Secretaría Particular. Esto debido a los exámenes médicos que se realizó por cuestión de las enfermedades que hace, que es hipertensión arterial, diabetes mellitus y patología gastro-hepática. Como punto número cuatro, el doctor Jorge Gutiérrez Cíñez, jefe de servicios médicos municipales, solicita mediante oficio número 252 diagonal 2021, apoyo económico para el menor Marcos Fabián Navarro Macías, hijo del ciudadano Rubén Navarro Parra, número de checador 1076, adscrito a la dependencia de cementerios municipales, debido a qué medicamento que necesita para el vitíligo que padece. Como punto número cinco, mediante oficio número 253 diagonal 2021, el doctor Jorge Gutiérrez, jefe de servicios médicos municipales, solicita apoyo económico para la ciudadana Fabiola hacer espadilla, número de checador 2510, adscrito a los servicios médicos municipales para tratar el melasma que padece. Como punto número seis, el doctor Jorge Gutiérrez, jefe de servicios médicos municipales, solicita mediante oficio número 254 diagonal 2021, reembolso para la ciudadana Diana Contreras Lupercio, esposa del ciudadano Juan Carlos Salazar Díaz, número de checador 31435, adscrito a la delegación de San José de Gracia, por concepto de una cesárea debido a complicaciones. Como punto número siete, solicita el doctor Jorge Gutiérrez, jefe de servicios médicos municipales, mediante oficio número 269 diagonal 2021, para apoyar económicamente a la ciudadana Elizabeth Adriana Becerra Jauregui, esposa del ciudadano Rodolfo Jiménez Pérez, con motivo de la enfermedad de estiatosis hepática grado 2 que padece. Como punto número ocho, el doctor Jorge Gutiérrez, jefe de servicios médicos municipales, solicita mediante oficio número 271 diagonal 2021, apoyo económico para el ciudadano Miguel García Ramírez, número de checador 823, adscrito a la Comisión de Salud Pública y Tránsito, debido a la intervención que le practicaron por padecimiento de lipomatosis múltiple. Como punto número nueve, el jefe de servicios médicos, solicita mediante oficio número 364 diagonal 2021, apoyo económico para la ciudadana Elena Cabrera González, esposa del ciudadano J. Jesús Hernández Franco, número de checador 2587, adscrito a unidades deportivas, con motivo del procedimiento que necesitan, derivado de la artritis de rometo de osteoporosis que padece. Como punto número diez, solicitud del doctor Jorge Gutiérrez, jefe de servicios médicos municipales, mediante oficio número 365 diagonal 2021, para apoyar económicamente al ciudadano Ignacio Mejía Jiménez, número de checador 899, adscrito a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito, con motivo de una lesión de esquirla de bala en ojo izquierdo hace siete meses, como consecuencia del accidente de que dio una catarata en dicho ojo. Como punto número once, informe sobre campaña de vacunación contra COVID-19, como punto número doce, puntos varios, y como punto número trece, clausura. Si están de acuerdo con el orden del día, a favor de manifestarlo levantando la mano. Ok. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al punto número tres, lo voy a repetir. Es este, solicitud del doctor Jorge Rafael Gutiérrez Íñigas, jefe de servicios médicos municipales, emitido mediante oficio número 251-2021, para brindarle apoyo económico a la ciudadana Aida Margarita Graciano, esposa del ciudadano Enrique Vargas Soto, número de checador 1839, adscrito a la Secretaría Particular. Esto debido a los exámenes médicos especializados por cuestiones de las enfermedades que padece, que es hipertensión, diabetes y patología gastropática. Si ustedes no tienen ningún inconveniente, si tienden a bien aprobarlo, le cedemos el uso de la voz a nuestro invitado, el doctor Jorge Gutiérrez. Por favor manifestarlo levantando la mano. Ok. Se aprueba. Adelante, doctor, si nos apoya con este punto. No se escucha, doctor. Ok, ahora sí. Ok. ¿Ya me escucha? Ya lo escuchamos, doctor. Ok, muy bien. Bueno, tengo aquí algunos de los, de los, este, tengo prácticamente la mitad de las solicitudes porque, bueno, mi secretaria en este momento cambió el día de ayer, este, ya no está. Tengo una, una chica nueva que nos está apoyando y solamente se encontró la mitad de los oficios, pero bueno, recuerdo los casos perfectamente. El caso de, de esta paciente, eh, en el tabulador, nosotros tenemos, eh, la mitad de los exámenes y la otra mitad se sale de, del rango de nuestro tabulador. Usted debe de tener ahí la cantidad, doctor, que es la que estoy poniendo a consideración. Son tres mil ochocientos noventa pesos. Es correcto. Sí, esa es la cantidad que pongo a su consideración, dado que, bueno, estos fueron solicitados por, por una especialista, este, para el complemento de, de su patología gástrica y hepática, ¿sí? Obviamente, lo que se sale de mis manos, yo le dije al, al señor Enrique Vargas que me lo hiciera llegar, este, el OA ya lo, ya lo, ya lo cubrió y, este, esto obviamente, pues, nosotros cubrimos una parte que correspondía a nuestro tabulador y lo que se sale por, por los, por los precios y ser exámenes no convencionales, por eso es el motivo por el cual lo subo y lo pongo a su disposición. Ok. Si me permiten, mis compañeros regidores, estamos hablando de un caso donde nosotros, como servicios médicos, no teníamos en ese momento la capacidad de brindarle los estudios pertinentes que fueron justificadamente solicitados por un médico especialista. Es así, ¿verdad? Así es. Ok. Entonces, los pongo a consideración de los compañeros regidores, el, 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 el regresarle esa cantidad que se, que fueron 3,890 pesos, que no están dentro del tabulador. ¿Sí? Si, si están a favor, por favor de manifestarlo, levantándolo, o si están, o si tienen alguna, o si tienen alguna, doctor Demetrio, los están a favor, ¿sí? Carmenita, a favor. Ok. Ok. Doctor Demetrio, lo voy a apuntar, ¿eh? A favor. Gracias. No se tenga ahí, doctor Jorge, si no se lo apoyo, yo aquí lo tengo. Sí, por favor, doctor. Es otro de los que no tengo aquí a la mano. Es este, es diagnóstico de vitíligo, por lo cual le explico un medicamento tópico que no se encuentra en el cuadro básico, el cual nos da la receta y el costo es por 450 pesos. Entonces, obviamente, pues es una cantidad pequeña, pero muy correctamente, muy justificadamente, se mete a la Comisión de Salud, ya que es un medicamento que no se encuentra incluido dentro de los que nosotros previamente habíamos autorizado. Entonces, si no hay ningún inconveniente a favor de manifestarlo levantando la mano, ¿qué está a favor? Doctor, yo lo estoy votando a favor, pero si me permite hacer un comentario. Sí. Mire, lo voto a favor con doble gusto, porque, como usted dijo, se están haciendo las cosas correctamente. Aunque son 400 y fracción, lo han... No se hacía. Simplemente se agregaban los medicamentos que querían y punto. ¿Cierto, doctor? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Me escucha, doctor Jorge? Sí, sí, se congeló un poquito ahorita hace... Ah, perdón. Le decía que antes, así se hacía, simplemente se pedía el medicamento que se necesitaba o que se quería. Sí. Y ahora están respetando un cuadro básico y, claro, pues no se dejan de necesitar algunos otros medicamentos. Los solicitan de la forma debida. Yo, la verdad, felicito al doctor porque ha logrado encauzar, darle forma a esos servicios que ya se daban, pero no tenían un orden. Y ahorita tienen un orden y yo lo felicito, doctor Jorge. Y, claro, felicito al doctor Medina, presidente de la comisión, que ha estado al pendiente y le ha dado seguimiento a todo esto. Felicidades a todos. Gracias, Carmelita. Muchas gracias, Carmelita. Si no hay... Gracias, nuevamente. Pasamos al punto siguiente, que es el punto número 5. Es apoyo económico para la ciudadana Fabiola Aceves Padilla. Número de chocador, 25 días, adscrito a Servicios Médicos Municipales para tratar el melasma, ¿qué parece? Doctor Jorge, nos lo comentas, o aquí lo tengo también. Sí, mire, la recuerdo. Ella es inclusive una de nuestras... Es la secretaria del turno, Vespertino, también. Tiene un problema de melasma crónico. Ya ha sido maltratada. De hecho, ella se ha tratado por su cuenta en muchas ocasiones. En este caso, bueno, nos pidió apoyo también por un medicamento indicado por el especialista. El costo usted lo tiene por ahí, doctor. Es decir, no lo recuerdo exactamente. Pero, este... Igualmente lo pongo a su consideración por no estar en cuadro básico. Ok. Lo estoy buscando, ¿eh? Perdón, ¿eh? No, no se preocupe. Si mal no recuerdo, doctor, creo que es un medicamento que oscila igualmente que el otro, que el anterior, sobre los 400 y pico de pesos, algo así. Ok. Sí, de hecho, no está anexado ese documento. Ok. Pero si vemos que es una cantidad pequeña, yo me comprometo a hacérselos llegar en su momento a los regidores. Pero si vemos que es una cantidad pequeña como la que usted comenta, si tienen a bien manifestarlo a favor, levantando su mano, o si hay alguna aclaración, o alguna observación, pues lo podemos dejar para la siguiente sesión de la comisión. Pero teniendo con el doctor Jorge la confianza, pues creo que no habría ningún problema si esa cantidad aproximada. Ahorita se la consigo doctor un minuto. Ok. Ok. Bueno. Bueno. Gracias. Si gusta, podemos avanzar un poquito, doctor, y mientras... Ok. Muy bien. Voy a pasar al punto número 6. Gracias. Aquí, aquí la cantidad que están, que es este, aquí lo que se maneja es lo que maneja el tabulador. Nomás que el doctor Jorge comentaba que no, que por algún motivo no ha habido a las consultas. Es así, ¿verdad, doctor Jorge? Sí, le explico brevemente el caso, doctor. Es una paciente que estuvo, vive en San José de Gracia, y su control de embarazo, pues lo llevó por su cuenta, ¿verdad? O sea, quizás muchas personas, sobre todo en delegaciones, y no digamos delegaciones de aquí mismo, desconocen que deben de acudir cuando menos tres veces al servicio médico para que la especialista que nosotros tenemos, pues les dé su seguimiento y todo lo demás. En este caso, la paciente no acudió y se hizo su control prenatal por su cuenta. Me explicaba su esposo que por temor a COVID ella se encontraba en casa la mayor parte del tiempo y que en el momento donde se ofreció ya el parto, fue una cesárea que se hizo precisamente ya fuera de con nosotros. Obviamente fue un embarazo de 37 semanas, tuvo un oligohidramnios que por ese motivo fue por el cual se intervino en cesárea. Quiero comentarles que a todos los pacientes se les ha apoyado en general con lo que marca el tabulador. Él no nos está pidiendo absolutamente nada que no se salga del tabulador. Aquí lo someto a la comisión por no haber cumplido, vamos a decirlo de esa manera, con ese requisito pequeño que vaya. Algunas veces lo hemos autorizado con una vez, con dos veces que asisten a servicios médicos durante el embarazo, pero en este caso él me comentaba que se le dificultaba mucho traerla, en fin, y por eso me lo hizo por escrito. Pero él no nos pide nada más que no se apoye que lo que es el tabulador, como a todo mundo se le ha apoyado. De acuerdísimo, nosotros manejamos como obligación que vayan a control prenatal porque es en beneficio del paciente y del producto, que así se llama el recién nacido, para evitar complicaciones, precisamente ese es el motivo. Sin embargo, esta persona de alguna manera estuvo yendo a su control prenatal. Entonces, de alguna manera, en lo personal pienso que sí cumplió, aunque no lo hizo directamente en servicios médicos, sí estuvo yendo a control prenatal y de alguna manera estuvo, valga la redundancia, en control de su embarazo para evitar complicaciones. Entonces, yo sí considero que, como usted lo comenta, le está pidiendo lo que es el tabulador, el tabulador ya está establecido y se le apoya con esa cantidad. Es correcto, doctor. Inclusive, déjeme comentarle que él no nos cobra en absoluto ninguna consulta, ni ningún ultrasonido previo, ni mucho menos. Él estaría conforme con lo que dice el tabulador. Ok. Si están de acuerdo con apoyarlo con el tabulador que se maneja, a favor de manifestarlo levantando su mano. Ok. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, que es el número 7. que es su estudio del doctor Jorge Gutiérrez, para apoyar económicamente a la ciudadana Elisabeth Adriana Becerra Jauregui, expuesta del ciudadano Rodolfo Jiménez Pérez, con motivo de la enfermedad de estiatosis hepática, grado 2, que padece. Doctor, si nos apoya también con ese punto. Sí, permítanme un segundo, doctor. Esa nombre es de Elisabeth, ¿verdad? Sí. Aquí está. Muy bien. Ella tiene una estiatosis hepática, grado 2, y el médico internista, que es quien se ha encargado de tratarla, nos indica pues un medicamento que lo va a usar cuando mucho considerando su problema. Ya está ella con control nutricional y con todo lo demás. Es un medicamento que su dosis es de una dosis al día. El costo de este medicamento es de 650 pesos. Trae 60 tabletas. Esto, si lo dividimos, obviamente, nuestro costo sería de 325 pesos por mes prácticamente. ¿Sí? Es un medicamento que igualmente no lo considero yo. Si lo dividimos, 350 pesos por mes no es gravoso, pero no está en cuadro básico. Entonces, ese es el motivo igual por el que solicito su valoración. Ok. Bueno. Perdón. Si están de acuerdo, este, por favor de manifestarlo, levantan su mano. Con ese apoyo de 650 pesos. Ok. Muchas gracias. Un momentito. Alex. Brenda, te mandé un mensajito por ahí, por favor. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 8, que es este, apoyo económico para el ciudadano Miguel García Ramírez, número del checador 823, adscrito a la Comisaría de Salud, Seguridad Pública y Tránsito, debido a la intervención que le practican por el padecimiento de dipomatosis múltiple. Doctor, ¿también nos apoya? Doctor Jorge, ¿nos apoya con ese punto? Sí, cómo no. Gracias. Sí, cómo no. Este, es el caso de un servidor público de la Comisaría de Seguridad Pública, que tenía lipomatosis múltiple en varias partes de su cuerpo, entre ellas, pues parte de la espalda y parte de la axila, que él al cargar su arma de cargo, pues le molestaba todo el tiempo. Y aparte tenían otra parte abdominal y algo así, ¿no? Él no, se hizo por fuera porque pues a él le urgía porque tienen algunos entrenamientos, algunos adiestramientos que tienen que estar cumpliendo. Y pues prácticamente dijo, doctor, a mí me urge hacerme esto y tengo ya por ahí el contacto. Nosotros, de hecho, ya lo habíamos enviado para eso, ¿sí? Y se operó por su cuenta, ¿verdad? El tabulador, pues obviamente no nos indica prácticamente el procedimiento por un lipoma solamente, ¿sí? A él se le, como lo indico aquí, se le quitaron varios, fue cuatro. Cuatro, doctor. Cuatro, así es, así es. Entonces, el tabulador nos indica mil setecientos sesenta pesos, como se lo indico allí, por un lipoma solamente, ¿sí? En este caso, si lo hacemos por los lipomas que se le generaron, serían siete mil cuarenta pesos solamente, ¿sí? Él pagó, por supuesto, cerca de diez o doce mil pesos. Yo le dije que lo iba a someter a con ustedes precisamente porque el tabulador, aquí me confunde un poco porque solamente me da la intervención de un solo lipoma. Y a él se le retiraron cuatro, incluso uno cervical, ya recordé, uno cervical de más de cuatro centímetros, otro axilar, otro abdominal y otro pectoral, ¿sí? Ese es el motivo, doctor. Sí, muchas gracias. Yo creo que es justo. Si este paciente lo hubieran operado en el hospital regional con este tabulador, el Servicios Médicos o el Ayuntamiento tendría que haber pagado la cantidad de siete mil cuarenta pesos, por lo cual el paciente, aunque pagó más, quiere que nos lo apoyemos con esa cantidad que está dentro de, dentro del reglamento. Entonces, si no tienen ninguna observación o ningún inconveniente, yo les pediría que, si están a favor de manifestarlo, levantando su mano, les pago de siete mil cuarenta pesos. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, que corresponde al número nueve. Voy de los sencillitos a los difíciles, ¿eh? Aclaro. Es un oficio también que manda el doctor Jorge Gutiérrez de Servicios Médicos. Es para un apoyo económico para la ciudadana Elena Cabrera González, esposa del ciudadano Jesús Hernández Franco, número de checador 2587, adquirida a Unidades Deportivas con motivo del procedimiento que necesita, derivada de la artritis reumatriz y osteoporosis que padece. ¿Doctor nos apoya? Sí, bueno, así es. Bueno, este es el caso de una paciente de 68 años, que ya vimos sus antecedentes, que es artritis y osteoporosis, y tuvo un cuadro de edema de miembro pélvico por una trombosis. Nosotros, pues, no contamos con el servicio de angiología. Los apoyamos, obviamente, con la interconsulta, con un porcentaje de la interconsulta solamente. Y la paciente, al sufrir la trombosis, pues, se intervino de manera rápida, por decirlo de alguna manera. Ahí le explico la cantidad, que se le extrajo un promedio de 70 mililitros de trombos, recientes y antiguos. Este procedimiento, doctor, me dio la tarea de buscarlo, que es una trombectomía, tal cual le hice llegar también por ahí, doctor, el reporte del angiólogo, ¿sí? Y el reporte del angiólogo nos explica claramente que tuvo que realizar una trombectomía venosa, hiliofemoral, popitlea derecha, extrayendo exactamente 70 mililitros de trombos recientes y antiguos. Ese es el procedimiento que se le hizo y el cual no tenemos en el tabulador trombectomía, ¿sí? Tenemos endardectomías, tenemos otro tipo de situaciones donde no está contemplado este procedimiento, y el total que se le cobró, lo puse ahí con usted, fue de 68 mil 832 pesos. Obviamente yo hablé con el don Jesús, ¿sí? De unidades deportivas y le dije que no estaba en mis manos, por supuesto, no tenía yo cómo ayudarle porque en el tabulador no figuraba. Y el que sí podría figurar es el tabulador del hospital civil, pero tampoco tenemos acceso a él, ¿sí? Me hizo llegar todos los papeles, todas las facturas, del cual también le anexé a usted, doctor, pero prácticamente el procedimiento no viene. Entonces, como no viene como tal, yo no puedo meterme a ayudarle solamente con los cuartos de, digo, perdón, con los costos del servicio de un día cama hospital, porque son 1,700 pesos, 2,000 pesos cuando mucho, y pudiera pagarle tres o cuatro estudios que le hicieron previos, pero realmente sería risoria la cantidad, no rebasaría los 2,000, 3,000 pesos comparativamente con lo que le están cobrando. El motivo de pedir su ayuda, doctor, es pues porque no contamos en el tabulador con este tipo de cirugía. Ok, muchas gracias. Yo estoy en el acuerdo y en el entendido que el paciente se atiende, se opera donde lo decía, y si es de urgencia, pues mucho mejor. Este, sin embargo, pues no, eso no implica que tengamos que pagarle el 100% de los costos. Yo también me di a la tarea, doctor, a buscar el tabulador, no lo encontré, y lo aclaro que no, en el hospital civil no lo busqué. Yo quisiera que este punto lo dejamos pendiente para la siguiente sesión, porque es una cantidad de dinero considerable, y buscar el tabulador que maneja el hospital civil, y ya ponerlos a consideración en una siguiente y próxima sesión de comisión. Si los demás están de acuerdo, lo dejamos pendiente, porque no podemos ahorita tomar una decisión de qué cantidad le podemos pagar y en base a qué. Si están de acuerdo, lo dejamos pendiente para la siguiente comisión. Ya cuando tengamos un tabulador, que sería un hospital de primer nivel, como es el hospital civil de Guadalajara. Si están de acuerdo. ¿Por favor de manifestarlo? Ok. Muchas gracias. Entonces, ¿queda pendiente, doctor Jorge? ¿Cómo no? Voy a ver si el trabajo social del hospital regional nos apoya para ver si consigue el tabulador en el hospital civil. Creo que es lo más conveniente, doctor, por medio del trabajo social del hospital regional, que directamente nos pudiesen investigar el tabulador de eso y si se puede hacer de esa manera, mucho mejor. Ok. Muchas gracias. Entonces, queda pendiente para la siguiente sesión. Por supuesto. El compromiso es darles el tabulador que a través del trabajo social el hospital regional nos consiga el tabulador del hospital civil, principalmente sobre este padecimiento. Entonces, si no hay comienzo, pasamos al siguiente punto que vendría siendo el punto número 10. Es para un apoyo económico al ciudadano Ignacio Mijia Jiménez, 9-8-99, ha escrito a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito con motivo de una lesión de esquizla de bala en ojo izquierdo hace siete meses. Como secuencia de accidente, le quedó una catarata en dicho ojo. ¿Sí, doctor? ¿Nos apoya con este comentario? Claro, doctor. Como lo comentó el doctor Mijia, este servidor público que pertenece a la Comisaría de Seguridad Pública, tuvo un evento hace siete meses donde al entregar su arma de cargo, pues al parecer se va un tiro y una esquirla le pega en el ojo. Nosotros de manera inmediata, dadas las condiciones, como se dieron las cosas, no lo enviamos directamente al hospital porque sabemos que en muchas ocasiones es tardado y tendría que enviarse en la mayoría de los casos a Guadalajara. Nosotros con los médicos de convenio que tenemos de oftalmología, nos lo atendieron de manera inmediata y en ese tiempo se manejó metiéndole un poquito de silicón intraocular y se selló con láser argón la lesión en ese tiempo. Sin embargo, actualmente presenta una catarata postraumática y en seguimiento a este caso se proponen tres cirugías que están especificadas ahí, que es obviamente la extracción de catarata con la aplicación de su lente intraocular, la vitrectomía con la extracción del silicón aplicado anteriormente y el sellamiento con láser de todo esto. El costo de nuestro tabulador ya sí lo tengo de las tres cirugías, es de $20,680 pesos. Sin embargo, también anexo por ahí lo que viene siendo el apoyo económico que él solicita. y tengo también la cantidad que el especialista le pone que viene siendo en un aproximado son entre $55,000 a $60,000 pesos lo que el doctor explica que pudiera generar en promedio. Pero nuestro tabulador solamente es cerca de los $20,000, no, no cerca. Nuestro tabulador exacto nos da por las tres cirugías la cantidad de $20,680 pesos. Entonces, pues, sí está desfasado un poquito o mucho, es una tercera parte prácticamente lo que el tabulador le cubriría. La petición me la hace él mismo, el ciudadano Ignacio Mejía, servidor público de seguridad pública. Él me dirige la carta para que se las haga llegar a ustedes para ver si pudiese existir algún otro apoyo independientemente del tabulador. Muchas gracias, si me permiten el uso de la voz. Perfectamente lo sé que se operó, que hay que volver a operar y que desafortunadamente o afortunadamente existe un reglamento y existe un tabulador. Si nosotros nos cambiamos de ese reglamento, de ese tabulador, pues ya no tendría razón de tener reglamento y tener tabulador. Si en un momento tendríamos que apoyar a la gente fuera de ese tabulador o fuera de ese reglamento, pues tendríamos que cambiar el tabulador y tendríamos que cambiar el reglamento. Entonces, yo sigo insistiendo, el paciente tiene el derecho de atenderse donde quiera, pero servicios médicos a través del ayuntamiento le va a pagar lo que el tabulador está estipulado. Ese es mi comentario, no sé los demás. ¿Quién hace algún comentario? Pues parece que no, yo creo que si no tiene encomendante, yo lo manejaría con el tabulador existente, doctor, que en este caso son los aproximadamente 20 mil pesos. Sí, de hecho, de hecho la cantidad es 20 mil 680 pesos, doctor. Es lo que el tabulador marca. Bueno, pues si están de acuerdo en que se maneja como es el tabulador y no modificar la cantidad a favor de manifestarlo levantando su mano. ¿Usted se queda con esa cantidad, doctor Jorge? Muy bien, doctor. Pasamos al siguiente punto. Doctor, si me permite. Claro que sí. A mí me gustaría que a todos los pacientes, sobre todo los que antes de realizarse cualquier intervención, cualquier cirugía lo comentan o servicios médicos se da cuenta de que necesite esa intervención, se les hiciera saber lo que ya saben, pero se les recordara eso, que pueden hacerlo en donde ellos deseen, donde mejor quieran, pero que nos tenemos que apegar a un reglamento y a un tabulador para no crearles falsas expectativas, para no hacerlo pensar de que a lo mejor servicios médicos me ayudan si le mando una carta o si le hago la petición personalmente, a lo mejor me ayudan. No hacerle crear falsas expectativas y no porque no lo querramos ayudar a esta persona o a la anterior o a la que sea, pero si lo hacemos con uno, lo tenemos que hacer con todos, porque todos son servidores públicos y todos dignos de respeto y de consideración. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer ante tanto empleado del ayuntamiento y todos sus derechohabientes? Entonces, pues, sería imposible. El ayuntamiento no tendría manera de solventar todos estos casos si lo solicitaran. Entonces, pues, hacerles ver desde un principio que la opción ellos la toman, pero se acatan a la ayuda que está establecida, nada más, para que ni siquiera recurran, pues, a la petición, porque si se siente feo negarla. No sé ustedes qué piensen. Sí, doctor Jorge. Sí. Mire, señora Carmelita, estoy totalmente de acuerdo con usted. De hecho, la gran mayoría de pacientes sí acuden primero para ver con cuánto se les podría apoyar. obviamente el tabulador de alguna manera no considera o castiga, vamos a decirlo de esa manera, comparativamente con una cirugía realizada en el ámbito particular. Se les explica a los pacientes el motivo por cual el tabulador es tan bajo. Porque este tabulador fue pensado en la gente que no tiene acceso a ningún servicio médico. y mediante un estudio socioeconómico por eso se les cobra el nivel 1, 2, 3 o 4. Sobre eso estamos basados. Y la mayoría de personas sí se les explica anteriormente. De hecho, este paciente no se ha operado todavía. Él sabe perfectamente lo que el tabulador le otorga. Y me dijo, oiga, doctor, pues, si pega, qué bueno, y si no, déjeme ver qué voy a hacer. Entonces, él está también, como le dije, también estás en tu derecho de presentarme lo que tú quieras y con gusto yo lo puedo subir a la comisión para que, bueno, qué bueno que vea que las cosas son transparentes y no tenemos nosotros ningún asunto que sea de tipo personal porque me decía, pues, usted fírmeme. claro, eso es firmarte y que te regresen y te voy a engañar porque esto lo va a rechazar en absoluto a nivel de egresos porque me salí de lo que debe de ser. Pero sí, a la gran mayoría, Carmelita, quiero comentarle que sí les explicamos en qué consiste la cirugía que se deben de realizar. ¿Por qué? Porque si el paciente es nuestro y va con nosotros a que lo enviemos con el especialista, el especialista nos manda y tenemos nosotros, vamos a decir, cierto control sobre su padecimiento. Todos los casos que le he presentado hasta el momento, a excepción de uno, han ido con nosotros primeramente y nos han presentado desde antes que compren las situaciones en otros. Vaya, que necesitan iniciar el tratamiento, lo compran y dice, doctor, si me lo pagan, qué bueno, y si no, yo lo necesitaba iniciar ya. Perfecto, tampoco les ponemos ningún pero. Pero por eso estamos subiendo esto aquí y sí, realmente, sí se les explica a muchos. El caso anterior que vamos a buscar en el tabulador del hospital civil, ese sí, no, no, tomó su decisión de atenderse por fuera. Muchas veces las personas se impacientan mucho. O vaya, dice, es mi hijo, es mi esposa y acuden con un particular en lo rápido. Sabemos que cuando hay una enfermedad familiar, las personas a veces no pensamos y acudimos lo más rápido posible. De alguna manera lo entendemos y por eso tienen esa opción de poderse atender. Pero también debemos de nosotros, como usted lo dice, explicar hasta dónde podemos estirarnos y no estirarnos. Es lo que nos manda simplemente el reglamento. Y en la gran parte de las personas, créanme que se ha estado apoyando en el sentido de que el reglamento es quien decide y no precisamente las personas. Doctor, una duda. Me dice que todavía esta persona con su padecimiento en el ojo todavía no se opera, pero tuvo otras operaciones, ¿no? O no entendí bien. Sí, mire, Carmelita, este paciente hace siete meses recibió una esquirla de bala, ¿sí? En el ojo. Entonces, en ese momento nosotros optamos por enviarlo de urgencia con uno de los oftalmólogos que manejamos para que no, ver el grado de daño del ojo y que no lo fuera a perder. Entonces, el doctor nos hizo favor de atenderlo en el momento rápido, le rellenó esa zona donde la esquirla había entrado, se la retiró, la rellenó con silicón y la selló con láser. Gracias a eso el paciente llegó a conservar su ojo, ¿sí? Con lo cual a nosotros pues el procedimiento se pagó en su momento que no estaba dentro del reglamento y estaba dentro del tabulador más que otra cosa y se hizo la primera cirugía sin ningún costo extraordinario ni mucho menos. Hoy en día dado el proceso de cicatrización después de siete meses este paciente desarrolló una catarata y desarrolló otro tipo de padecimiento donde precisamente el especialista ya le plantea que pues debe de retirar parte del silicón, debe de retirar la catarata, ponerle un lente intraocular y volver a sellar con láser nuevamente. Esto es una cirugía posterior a un evento que afortunadamente le salvó el ojo. Entonces, no hablamos de una urgencia tal cual. ¿Por qué? Porque ya pasaron siete meses y ese proceso de cicatrización ya fue suficiente. Pero ahora hay que habilitar ese ojo para que tenga una visión más adecuada, por supuesto. Creo que podemos investigar el tabulador en Guadalajara o pudiéramos proponerle que se fuese al hospital civil también en un momento determinado, si el paciente lo acepta. Creo que tenemos esos dos caminos. Esta operación es la que va a costar aproximadamente 53 mil pesos. Esta nos da el doctor aquí un costo aproximado entre 50 y 60 mil pesos. No está seguro. Es muchísimo, ¿no, doctor? Así es. De hecho, el puro lente intraocular y la extracción de catarata, nuestro tabulador paga 14 mil pesos, ¿sí? Contemplando ya la utilización de lente intraocular. ¿Sí? Entonces, por eso precisamente yo me tomé a la tarea de verificar y nuestro tabulador lo único que le ofrece son 20 mil 680 pesos que incluye el lente intraocular, la extracción de catarata, la vitrectomía y la aplicación de láser. Son esos tres procedimientos que sí se encuentran en el tabulador, pero ¿quién se imaginaría que la aplicación de láser argón vale 2 mil pesos? Nadie. Es un procedimiento caro realmente por fuera, ¿sí? O una vitrectomía 3 mil pesos. O sea, sí, sí, sí es, yo entiendo a las personas, incluso uno como médico puede decir 3 mil pesos por esto y por la aplicación de láser, ay, como que dice, como que es de jugarrera, como que no me van a hacer nada, pero eso es lo que nos marca el tabulador y no podemos nosotros apartarnos de esa razón, ¿sí? Porque son 14 mil pesos de la cirugía de catarata y los otros 6 mil pesos se reparten entre la aplicación de láser y la extracción de... ¿Y si le pidiera una cotización con otro doctor especialista también? Sí, creo que nos iría igual, ¿eh? Creo que nos iría igual aquí, si lo hacemos aquí en Tepatila, nosotros tenemos dos oftalmólogos de convenio, pero no creo que nos baje un poquito de ahí. Pudiéramos revalorarlo, pero generalmente a mí me gusta que el médico que hizo el primer procedimiento sabe cómo está y sabe qué debe de hacer porque cuando recibimos un paciente que otro médico lo operó y no sabemos qué fue lo que le hizo, somos muy curiosos aquí a dar opiniones de decir te hicieron mal esto o yo te hubiera hecho esto o sabes que hoy te va a costar tanto porque tengo que hacer tanto o tengo que rehacer otro procedimiento, en fin. Creo que no saldríamos de lo mismo. Yo creo que sería muy conveniente proponerle poder apoyarlo para que fuera al hospital civil y también ver con qué cantidad nos cobra el hospital civil, ¿sí? Porque a veces vamos a establecer primero el cuadro clínico en el tabulador del civil cuánto nos saldría. Pues sería una muy buena opción el hospital civil, digo, independientemente de a ver cuánto van a cobrar porque pues sabemos que el hospital civil cuenta con aparatos pues de último nivel y de primer nivel, perdón, y pues médicos muy, muy especializados por la cantidad de pacientes que y casos que ven a diario. pero bueno, finalmente la decisión pues es del paciente, él sabrá por cuál se decide, ¿verdad? Muy bien, de acuerdo, de acuerdo. Sí, muchas gracias. Yo sí quería hacer un comentario en relación al tabulador. el tabulador, el tabulador ya no existe, era un tabulador, o sea, ya no está vigente porque era un tabulador que lo manejaba el seguro popular, el seguro popular ya desapareció, pero nosotros adaptamos y adoptamos el tabulador para seguir teniendo una base. y también comentar que el tabulador tiene varios niveles y nosotros estamos pagando el nivel 4 que es el más alto más el 50%, o sea, si fuéramos el nivel 1 sería una cosa irrisoria, pero estamos pagando el nivel 4 que es lo máximo de ese tabulador más el 50%, entonces, de alguna manera, hay cosas que inclusive salen más económicas, mandarlos a otro lugar que hacerlo nosotros ahí mismo en servicios médicos, pero bueno, más que es como comentario, ¿sí? de que se está manejando nivel 4 más el 50% a todos los procedimientos del tabulador de servicios médicos, ¿no? Muy bien. Pues si no hay ningún inconveniente en ese, este, ya lo votamos doctor Jorge de que iba, si iba, le iba a dar esa cantidad, ¿eh? Pasamos al, al, al punto número 11, que es en relación al informe de la campaña de COVID. Deje comentarles a todos los campeones regidores lo siguiente, eh, hubo una vacunación en mayores de 60 años la, la semana pasada, comentarles como información de que esto lo genera la federación y lo que es, la Secretaría de Salud y lo que son el Ayuntamiento de Tepatlan a través de servicios médicos y otras dependencias apoyaron, ¿sí? Creemos en lo personal, creemos que, que todo se leó muy bien, no hubo ninguna, ninguna complicación, ninguna contraindicación, hubo un paciente que se enfermó del corazón cuando estaba esperando que le pusieran la vacuna, inclusive todavía viene, fue como las 7 y media de la mañana, la ambulancia se lo llevó al hospital y creo que todo bien, entonces hubo, hubo apoyo, el ayuntamiento apoyó con, con este, por conseguir todos, con una empresa refresquera, este, con, con, con mobiliario, con computadoras, con personal, servicios médicos, prácticamente todos estuvieron ahí y, y, y personales de otras dependencias, mobiliario de otras dependencias y, este, los alimentos también se, se apoyó con, por parte del ayuntamiento, entonces creo que, que, creo que fue una buena, una buena decisión y un buen apoyo por parte de, de los tres dependencias tanto de la federación como la Secretaría de Salud como de Servicios Médicos, lo más quería hacerlo como, como que, como comentario y que no, pasar desapercibido pues que nos apoyó servicios médicos, nos, nos apoyó Protección Civil, la Comisaría Vial, Seguridad, eh, la Comisión de Deportes estuvo muy atenta y también, desconozco, los del Carmen César, con Cari de Anda, no sé qué dependencia sea, también ellos nos estuvieron apoyando, ¿sí? No es para su conocimiento. Y si no hay, no, más asuntos que atrás, pasamos al punto número 12, que son asuntos varios, no sé si tengan asuntos varios. Ah, doctor. Sí, un comentario con respecto a lo que dice usted, ya de que hubo personas que también vinieron y este, están muy agradecidas por toda la coordinación, la organización, la atención, la atención humana hacia todas las personas, la atención de tenerles agua, un alimento y este, y respetar el hogar de cada uno. O sea, de verdad que felicidades a todos los que estuvieron ahí, a todo el grupo y el equipo por, por esta organización y atención a las personas. me lo han hecho, me lo han expresado y yo soy portavoz de esa, pues, de esa manifestación de parte de ellos. Ok. Gracias. Sí, muchas gracias. También comentar que se asignaron 23 mil, 23 mil vacunas aquí en, en lo que es en el municipio y de alguna manera, por algún motivo, sobraron, entonces hubo oportunidad de vacunar a mayores de 60 años de otros, de otros municipios que se acudieron. Inclusive, todavía el domingo e inclusive el lunes que fue el día festivo, todavía hubo algunos puestos de vacunación, pero ya, ya se terminan las vacunas. Ninguna vacuna se, se desecha, todas se utilizan. Muchas gracias. Entonces, pasamos al siguiente punto que es el número 12 y asuntos varios. No sé si alguien tenga algún punto que tratar. Sí, doctor. Doctor, le envié ya por, por su WhatsApp la cantidad de, de, del punto que habíamos tratado, de, de la persona que solicitaba apoyo para, para tratar su melasma. La cantidad es de 480 pesos como lo indica el oficio, doctor. Ok. Muy bien. Eso es, 480 pesos. Aquí lo tengo ya. Muy bien. Sí, nomás te, de acuerdo, ya lo hemos votado a favor y, pues, esa cantidad, 480 pesos. Muchas gracias. Muy bien. Yo, en asuntos varios, yo nomás quiero comentarles que, que está a su disposición, si ustedes lo consideran en, 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 sala de regidores, el informe médico del doctor Jorge Gutiérrez que, muy puntualmente nos lo hace llegar mes con mes y tenemos el mes de enero y el mes de febrero a su disposición para que si gustan hacer algún análisis de ese informe, ahí está en, en, en sala de regidores. No sé si hay otro, 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 otro punto vario. Si no hay punto vario, pasamos al punto número 13 que es la clausura y siendo las 13 con 3 horas del día 17 de marzo de 2021 se da por terminada la, la comisión número 28 de salud, previsión y cometa de decisiones. Este, también comentarles que en su momento dado la, regidora Blanquistela de la Torre Carvajal se, se unió a la, también a la comisión y gracias Blanquita. Gracias doctor, perdón, una discusión.